La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de instalaciones tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etcétera. El código técnico nos da dos opciones, disponer de un elemento que obture automáticamente la sección de paso o bien un dispositivo intumescente de obturación. ¿Y qué es un dispositivo intumescente? La mejor forma de explicarlo es viéndolo, es material que con el calor se va a hinchar y va precisamente a cerrar el paso, tal y como nos dice el código técnico, quizá la forma de nuestro sector que son las instalaciones por fluidos, va a ser la forma redonda, las tuberías. Nosotros a esta figura en concreto la llamaremos anillo intumescente. Es una banda de grafito que se va a cerrar al hincharse contra una tubería. Cuando hay un incendio impide el paso del humo y esto nos dará garantía y seguridad en las habitaciones contiguas. Montamos el anillo en una pequeña estructura para someterlo a temperatura dentro de un horno y así verlo actuar. Pues ya hemos visto cómo se nos ha cerrado el collarín. Se ha cerrado hacia adentro e incluso podemos ver que se ha cerrado hacia los lados. Se ha hecho una expansión mayor que ese diámetro que tenía hacia adentro y dudábamos de si con esta cantidad cerraría el diámetro. Ha cerrado el diámetro y también ha cerrado hacia los lados. La sensación al tocarlo es como si fuera una esponja, es una sensación curiosa. Y con esa sensación y viéndolo podemos decir, sí, pero ¿y esto es suficiente para estrangular una tubería? ¿Esto va a hacer que se cierre el paso? Incluso tendríamos que hacernos una segunda pregunta. ¿Será capaz de cerrar el paso antes de que la tubería colapse? Lo que hemos visto eran 11 minutos concentrados en 30 segundos. Necesitamos que sea suficientemente rápido. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues no nos queda más remedio que pedir ayuda para un incendio real. Para ver cómo funciona en una prueba real, hemos pedido colaboración a los bomberos. Para el montaje hacemos dos paredes de pladur y las montamos dentro de un contenedor preparado para ejercicios prácticos de fuego bajo control. Un consejo. Cuando apliques la masilla intumescente de sellado que se pone primero, hazlo con una pistola aplicadora reforzada. Son masillas de alta densidad con las que no pueden las pistolas extrusoras normales. Es lo mismo que pasa con las masillas de poliuretano. Poniendo así y ajustando. La prueba que queremos hacer es muy sencilla. Hemos puesto una tubería que va a recibir una carga de fuego. En uno de los dos lados no hay anillo intumescente y sin embargo, en el otro lado es donde lo hemos instalado. El mismo fuego va a ser el que marque la diferencia. ¿Y dónde vamos a ver la diferencia? Lo vamos a ver desde fuera. Compartimos que variamos. Vale, pues por nuestra parte cuando queráis. Esto que se yo creo que ya ha prendido. El humo supone muchos vapores tóxicos que acaban provocando más muertes que el propio fuego. Por eso hay que tener cuidado con las tuberías verticales, porque cuando estas ceden se convierten en una especie de chimenea tóxica hacia otras estancias del edificio. Recordar que nuestra prueba tiene como objetivo cerrar antes de que el lado donde no hay anillo se vaya a colapsar. En este momento ya está reblandecido el tubo y ya queremos que nuestro anillo haya actuado. La noche ha sido muy fría, con temperaturas bajo cero. La prueba la hemos hecho a 4,2 grados. Esto supone que el anillo exterior está muy frío, lo que vuelca toda la responsabilidad sobre el anillo interior. Apagamos rápidamente el fuego para ver cómo ha actuado y, sobre todo, prestamos atención al tubo que ha sido estrangulado por el anillo. Conforme se estrangulaba, el tacto de esponja que veíamos al principio ha permitido hacer un cierre exterior estanco con todos los pliegues del tubo, cumpliendo perfectamente con su función. Este sistema de cierre no provoca disparos portatiros accidentales y, además, es una garantía de que funcionará si el fuego hace acto de presencia. El arquitecto Lecobussier dijo, la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Norman Foster dijo, mi prioridad es concentrarme en aquello que haga que mejore la calidad de vida de las personas, en aquello que mejore su salud y que les haga ser más felices. Lecobussier y Norman Foster son arquitectos de renombre y lo tienen claro, hay que proteger a las personas. El código técnico nos lo exige y ahora nosotros ya sabemos cómo. El anillo intumescente es una herramienta más, una herramienta interesante. Nos vemos el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!